mira qué bonitos libros hay acá mira ese es el precio, miren esos libros que cuestan 16 dólares supuestamente y acá están por un dólar mira estamos en la tienda de Mayri dollars y qué lindos y qué bonitos libros miren para los niños por sólo un dólar miren qué bonitos libros tienen acá cuáles las cositas esas calcomanías aquí hay cositas bien bonitas para a veces para la fiesta y para los para decorar pero estos libros me tienen sorprendida porque mira el precio y están bien bonitos miren cómo viene para leerle a los niños en la noche son bonitos libros bonitas cosas acá miren chicas para los que no conocen las tiendas que son para para comprar cositas así baratas para decorar y para fiestas estas tiendas ustedes todo lo encuentran por 99 centavos o a un dólar aquí en eeuu y pueden encontrar en eeuu y pueden encontrar diversidad de cosas miren para decorar en eeuu y para decorar en eeuu y para decorar en eeuu y para decorar en las fiestas miren qué bonitas estas retroteras así encuentran de todo platos platos vasos servilletas y muchas muchas cosas para baby showers para decorar aquí fue donde yo compré mis como salpicaderos para la casa en la cocina y todas las compré por un dólar y me quedó muy pero muy bonita la cocina super super bonita y 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 también encuentran comida miren comida enlatada comidas en cajas espaguetis y 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 para los cumpleaños para decorar los cuartos y algunas cosas para los cumpleaños esta cruz queda lista para dar recuerdos para las fiestas y los bautizos ¿sabes que las personas pintan esto a mano? ajá si esas fronitas los cachos ajá todo esto que estaba vacío eran las cosas de navidad que tenía si ya las mire como ahorita pasó la navidad entonces ya sacaron todo van a poner lo que es de 14 de febrero miren amigas así me quedo después de haber quitado toda la decoración ya de navidad así quedo nuestra casita y pues se ve mejor porque se ve más limpio más vacío entre menos cosas tiene uno como que más limpia se ve la casa y como les dije ya solo me faltaba sacar unas cuantas cosas ya me dio limpia un poco y ya solo me quedaron las cosas del patio acá coloqué estas fotografías de la familia aquí así coloqué estas y unas por acá por acá no tengo mucho porque tengo otras que quiero sacar pero estoy poniéndolas en las retrateras y solo la mesita del centro y así nomás ahorita voy a hacer un quiero hacer un filete de pescado pero lo voy a hacer al horno creo que lo voy a hacer así como empapelado envuelto en papel aluminio con vegetales esto puede ser etilapia y la voy a poner acá voy a colocar esto aquí en un traste porque para que se le quite un poquito lo congelado y lo voy a meter al horno con unos vegetales creo que le voy a poner zanahorias le voy a poner cilantro le voy a poner de estos chilitos que no pican a ver que más hay por acá cebollita voy a colocar cebollas le voy a poner brócoli pero brócoli no tengo ahorita les dije a mi marido que trajera acá tengo apio le voy a poner apio y que más que más creo que lo voy a acompañar con una ensalada porque y un poquito de arroz oh solo ensalada voy a ver que más le pongo quiero meter unas papas al horno también últimamente no quiero comer tanta grasa ya porque siento que todo me hace daño a mi me hicieron cirugía de la vesícula y después de que me hicieron esa cirugía como que mi mi estómago no resiste comer mucha comida con grasa entonces oh le voy a poner espinacas también ahí tengo espinacas y pues eso es lo que voy a hacer de comer voy a esperar que me traigan el brócoli porque no tengo como les digo creo que estas papas si las voy a meter en el horno porque si no las hago se me van a arruinar yo casi no como papas solo cuando hago caldos entonces voy a poner una papa para cada uno dos tres cuatro cinco para cada uno para meterlas al horno y una ensalada me voy a comer estos pepinos también hay que comer un poquito más saludable este año hay que mejorar oh me compré este aceite el bote ya lo tire pero compré aceite de aguacate para cocinar y tengo aceite de olivo que es este pero este aceite de aguacate es muy rico bien rico sabe ese así que eso es lo que voy a hacer déjenme todo ese pescado un poco un poco de aguacate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo vamos a tapar con el aluminio. Y lo vamos a poner en el horno. Y metemos el pescado también. Y lo vamos a cocinar. Y lo vamos a poner en el horno. Quedó bien enterito. Lo hicimos así, algo blanco. Tápalo. Y déjame que... Y el pescado ya huele bien rico. Pero todavía no está. Así que por mientras... Oh, les quería enseñar este arbolito. Me compré este arbolito. Es un bonsai. Y... Miren así. Y... Dice que hay que agregarle agua una vez a la semana. Y trae este agujerito por acá. Por ahí se pone el agua. Así adentro. Y con eso lo... Lo absorbe. Con ese hilito. Y estos son arbolitos japoneses. O chinos creo. Que no crecen muy grandes. Están bien bonitos. Y pues voy a terminar ahorita aquí. Y me voy a ir a bañar mientras está la comida. Así que nos vemos al ratito. Para enseñarles como quedó el pescado. Ay, qué lindo. ¿Va a guardar? Sí. Falta las tortillas. ¿Qué quieres? Sí, pero primero vamos a guardar esto. Vaya, guardemos esto ahora. Guardemos esto. Guardémoslo. No, ya no. Ya arrepiento. Miren, chicas. Ya están nuestras papas en el horno. Y le puse un poquito de mantequilla. Para que se derrita ahí en medio. Y ya quedaron listos para servir la comida. El pescado ya está. Vamos a sacarlo del horno. Y este horno está bien caliente. Vamos a ponerlo así. Vamos a apagar acá. Le apagamos el horno. Apagamos. Y miren cómo quedó. Los vegetales. Con el pescado. Y allá abajo tenemos las tilapias. Ahí están las tilapias. Y voy a servir la comida. Por acá no. Ya se está comiendo su comida. Miren. Sus vegetales y su arroz. A ese niño le encanta comer cebollitas. ¿Está rico? ¡Qué rico! ¿Está rico, papi? Y ahora voy a servir la comida para los demás. Alan solo come arrocito y así porque no le gustan los vegetales a este niño. Por acá le puse la papa. El arroz. Y voy a poner los vegetales. Con el pescado. Vamos a servir una porción así. Está rico. Huele delicioso. Voy a colocar esto por acá. Y con este voy a agarrar el pescado. Porque el pescado siempre se deshace. Cuando no lo agarras se entero. Entonces. Tiene como deshacerse. A ver. Nunca sale completo. Miren. Ya se me partió todo. ¿Ven lo que les digo? Y. Esa cebolla. Bueno. A estos niños sí les gusta a veces la cebolla cuando está. Caramelizada. A veces no les gusta cruda. Pero sí. Ellos sí se la comen. Ahora no. Se come la cebolla cruda. Y cocida. Miren. Y así quedó. También. Con la cebolla por acá. ¿Cuál movie? Pero si está apenas en el cine. ¿Cómo lo vas a ver? ¿O sí? Voy a poner un poquito de ensalada. Voy a poner un poquito de ensalada. Y así. Voy a poner un poquito. No. Go. If you want. Voy a poner un poquito. No. 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 poquito hice, bueno yo agarre un poquito no quiero comer mucho arroz porque estoy comiendo papa y un poquito de ensalada, el pescadito está ahí abajo y los vegetales y pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy así que buen provecho a todas y gracias por estar viendo este video gracias por dejarme sus lindos mensajes nos vemos y que Dios les bendiga gracias por dejarme sus like y por estar aquí un día más conmigo, nos vemos hasta la próxima bye